Más que todo los que no trabajamos, los que no tuvieron minutos el día de los partidos, hicimos un trabajo más físico y yo creo que los demás hicieron más regenerativo y ya después compré la otra. Bueno, se vienen dos partidos muy importantes, la culminación de la cuarta fase de la eliminatoria, es muy importante sumar a los dos partidos porque es la única opción que se tiene. Sí, la verdad son dos partidos difíciles, más que todo tenemos que sumar acá en casa, tenemos que darnos a respetar y también ganarle a Canadá para seguir, ir a la siguiente situación.